Feynman filtra una bomba de los empresarios, lo ven a Milley como que está a 5 minutos de ser presidente y entonces ya tienen que actuar como si él estuviera prácticamente en la casa rosada Primero que él tiene una fe ciega de que gane Bueno, está a 5 minutos de ser presidente Por eso El comentario ahí entre los empresarios es Señores, acá estamos escuchando y viendo quizás al futuro presidente de este país También hablé con Martino, con Gabriel Martino Bueno, lo que el comentario ayer entre los empresarios Y pusimos la partecita donde Milley le dice Alguien lo filmó Sí, creo que me parece que una periodista de la política online, me parece Primero que él tiene una fe ciega de que gana Bueno, está a 5 minutos de ser presidente Por eso El comentario ahí entre los empresarios es Señores, acá estamos escuchando y viendo quizás al futuro presidente de este país Entonces, los que lo ven a él, ya lo ven A ver qué estás haciendo ahora porque ya lo proyectan Siendo presidente Bueno, esto es una verdadera bomba Escuchando a Milley decir que está a 5 minutos de ser presidente Que además, lo que dice no es nada ilógico Ni sacado de contexto, ni fanático No, pareciera ser la realidad Primero que sabemos que Feynman no es que es un fan de Milley No sé si se está en contra, a favor Muchas cosas se ha dicho que no está a favor Y claramente esta información que él reveló Que sacó a la luz Tiene que ver con lo que está pasando Que realmente los empresarios O sea, de hecho mostraba que cerca de 100 empresarios Que iban a ir ayer a este evento con Bullrich Se terminaban yendo yendo a lo de Milley Preferían verlo a él Es que claramente se tienen que ir empezando a empapar Con el que va a ser el próximo presidente A tener una relación Porque si ya lo ven Si ya es lo más probable ¿Qué van a hacer entonces? No van a ir con Bullrich Que la ven como el caballo perdedor No, al contrario Van a ir con el que parece más probable Y con quien ya puedan ir hablando Mientras antes sea mejor O sea, que es realmente una bomba Dice, ya lo dijo Feynman No lo digo yo Dijo, estamos viendo capaz al futuro presidente Y eso es lo que están pensando los empresarios Tienen que ir además Analizando ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo se va a comportar? Teniendo un buen trato con él Porque entendamos también Que Argentina es un país Extremadamente presidencialista Que tiene un peso Importantísimo al presidente Pero además entendamos también Que todas las medidas que Milley vaya a tomar Mientras antes se puedan Adelantar los empresarios Y van a poder tomar decisiones mejores Y ser más competitivos Pensemos que en el mundo empresarial La competitividad es la base O sea, están todo el día Todos los esfuerzos que ponen Todo el tráfico El marketing El presupuesto Todo tiene que ver con competir O sea, sacarle O más clientes O poder vender un producto mejor Entonces Si se van adelantando A lo que va a pasar También tienen un poder Para poder ganarle a la competencia Pensemos si se van adelantando La posibilidad de una dolarización ¿Cómo se van a manejar con eso? Un importador o exportador Que ya empiece a ver números A partir de diciembre Que obviamente Milley no ha empezado A dolarizar ahí O sea, perdón Va a empezar el proceso Pero no va a haber dolarizado Para esa fecha Pero ya pueden ir planificando Qué es lo que puede suceder Incluso también datos De la inflación Del dólar Es como que Obviamente Te vas a acercar Al que ya parece ser presidente Por lo menos tantearlo Por lo menos Tener charlas Entonces Este tipo de eventos Se le van a ir sumando Cada vez más presidente Y a medida que Se llegan avanzando En las encuestas O en caso de que ganen Primera Listo, ya estás Acá ahora dentro de poco Pero si no para la segunda Y obviamente Que va a tener más tracción Y se le van a ir acercando más Dependiendo obviamente Con lo que pase Con las encuestas Con lo que pase en el debate Con todas las cosas Obviamente que hay que analizar Pero ya lo ven ahí O sea Lo proyectan siendo presidente A los candidatos A los cinco Ayúdenlos Porque si no Lo perjudican Nosotros estamos Para criticarlo Pero ustedes están Para ayudarlo Bueno, el problema De mi ley Y alguien De su entorno Tendría que remarcarle eso No le gusta La crítica No le gusta Que mientan Eso yo estoy Totalmente de acuerdo A cualquier político A cualquiera A cualquiera de nosotros No nos gusta que mientan Sobre lo que Lo que dicen de nosotros Eso está bien Y cualquier político Puede decidir Ir, no ir Dar una nota No dar una nota Hablar con tal canal No dar El día que sea presidente Eduardo ¿Qué va a hacer Con todo el poder? Eduardo Bueno acá Después de haber dicho esto A favor Empieza a tirar cosas en contra De todas maneras Si me parece Que a diferencia De otros videos Que vimos hoy Por ejemplo Johnny Viale Con Canosa Que le pegaban Con un caño Y que de hecho Mentían Y me llamó la atención En especial De Johnny Viale Porque utilizaban Porque utilizaban falacias Por ejemplo Falacias del hombre de paja Porque Decían como que No sé Inventaban cosas de mi ley Ahora Como estamos viendo Lo que dice Lo que estamos viendo Que dice Feynman No Está siendo más objetivo La verdad es que Comparto un poco más Lo que dice Claramente Tiene razón Si No en todo Me parece que Por ejemplo Esto de que Mi ley tiene que estar Con todo O no Porque después Lo van a criticar O sea Se junta Con Gente como Barrio Nuevo Y lo critican Pero si no está Con Barrio Nuevo Dicen que tienen que Ampliarse Y sumar más gente Y gente con la que Va a necesitarla Para gobernar O sea Se acerca a esa gente Y que está mal No estoy justificando Igual con esto Lo de Barrio Nuevo Que no se malinterprete Ya hablé de eso En otros videos No lo estoy justificando Al contrario Pero Por eso digo que No creo que tenga razón En ese sentido Porque Esto de que Tienen que estar Hasta con los que No le gusta No, no Aquí tiene que estar También con Miriam Bregman Entonces Con gente de la ultra izquierda No Él mismo lo ha dicho Y ahí sí comparto Lo que dice mi ley Es que Todo aquel Que si quiera sumar A las ideas de la libertad Es bienvenido Está bien Pensemos las cosas Como son No idealizadas No en un país Que no existe Que ojalá existiera Pero La versión idealizada A mí me gustaría Que Toda persona Que haya sido Incorruptible Que haya tenido Una mirada Desde que Entró Prácticamente Al mundo laboral Que sea de tinte liberal Sería una persona Idónea Para estar en su equipo Y para sacar El país adelante Ahora eso es Un mundo ideal Repito Con esto no voy a justificar Vidas pasadas En las cuales Cometieron actos Cometieron actos Vandálicos O no sé El mejor ejemplo El mejor ejemplo Bullrich Que fue montonera Para mí es alguien Que ya queda vetada De cualquier posibilidad De trabajo con él A mi entender Lo mismo alguien Que te militó A la ultraizquierda No sé Miriam Bregman O del Caño No se puede sumar Nunca Miriam Por más que salgan Con el estandarte Del liberalismo Porque Te vas a dar cuenta Que es mentira Ahora Una persona Que estuvo Manejándose siempre Entre la centroizquierda Y centro derecha Más allá de que sea Peronista Que sea No sé De derecha Se le puede dar Una oportunidad Obviamente Depende El tipo de persona Y ahí me parece Que en ese caso Si tendría Feynman Algo de razón De que va a tener Que acercarse Ampliarse Y que también El trato que él tiene Que es lo que Criticaba de fondo También Feynman Y hay gente Que no le gusta Hay gente Que le parece Que está bien Si siendo presidente Va a tener que Obviamente lidiar Con muchas más cosas En especial Con las relaciones humanas Y mientras más cordial Y menos confrontativo Sea Me parece que puede Llegar a lograr más cosas Desde un punto de vista Estratégico O sea Pensemos No sé Esto es política Y la política Sabemos que en Argentina Es un asco Es confrontativa Es agresiva Pero si vemos Al mundo empresarial Que de hecho Al ver en el mundo privado En general En las empresas Se supone Que hay Couching Hay eventos En los que te enseñan Cómo comportarte Con tus compañeros O sea No es que es confrontativo Como la política Al contrario Buscan Que la gente Se lleve mejor Sabemos que Por algo psicológico Funciona la gente Mientras mejor la traten Entonces Si puede ser Que vaya modificando Ciertas actitudes A medida que se acerque A la presidencia Es mi perspectiva Obviamente puede ser Que no sea así Pero me gustaría Que me dijeron ustedes Primero Que piensan Esto que dicen Los empresarios De que se está acercando Cada vez más Y que está a 5 minutos De ser presidente Y todo esto que decía Después Feynman De las críticas Que le hacía Referido a su forma de ser Todo lo que quieran agregar Lo dejan acá En los comentarios Si les gustó el video Los invito a darle like Me gusta Si les gusta Si les gustó el canal No se olviden de suscribirse Y activar la campanita Acá abajo Les con las redes sociales Y nos vemos en un próximo video Yo soy Cris Tomate comote Hasta la próxima Chao